Mis amigos, saludos. Leonard Bernstein, el famoso director y compositor norteamericano, solía decir que no le era muy difícil encontrar un excelente primer violín. Sin embargo, a la hora de encontrar un segundo violín que fuera de igual calidad, la cosa siempre se le complicaba demasiado. Tomando este célebre comentario y haciendo relación al ejercicio de nuestro liderazgo, es común tener en mente que el líder es quien está en la parte más visible y por ende el que más se destaca. En el paradigma tradicional de liderazgo tenemos que el líder debe estar en la punta de la pirámide ejerciendo el protagonismo mayor. Y dada nuestra condición humana, es frecuente que nos sintamos inseguros si alguien brilla más que nosotros o cuando alguien nos va tomando la delantera. Claro, es cierto, y son muchos los casos, son muy frecuentes, que escuchamos de alguien que se interesa en moverle el piso al que está en el liderazgo y hace todo lo posible por ganar su posición y lo que hace el agredido para evitar que esto sea posible. Sin embargo, desde una perspectiva de liderazgo transformador, se debe recalcar que el liderazgo es ante todo influencia y que la influencia afortunadamente va mucho más allá de buscar el primer lugar, el que solo dirige, el que siempre tiene el control y el que siempre ejerce el mato. Frente a esto, la tecnología del coaching nos abre un abanico de nuevas posibilidades, donde los esquemas verticales de relación pierden fuerza y en cambio, aprovechando las herramientas y las destrezas que brinda el uso de esta tecnología, se propicia la libertad para interactuar en nuevas relaciones, en las cuales unimos esfuerzos para propender por cambios reales que reflejen propósitos mutuos, sin el temor de no recibir los créditos y los aplausos que tanto persigue nuestro ego. En verdad, muy pocos logran llevar con la mayor dignidad la gloria del segundo lugar o incluso la del lugar que nadie ve. Influir detrás de las cámaras es un verdadero desafío para nuestro liderazgo. Sentirnos bien al ver que otros brillan es evidencia de que nuestro corazón está libre de egoísmos y de envidias, pero cuando nos comprometemos en ayudar a desarrollar en otros su máximo potencial y que nuestra pasión sea verles integralmente exitosos, realmente es mucho más. Para la gran mayoría, según la filosofía de nuestro mundo, esto parece que es como hacer el papel del tonto, pero si lo meditamos y si lo hacemos, vamos a darnos cuenta que más bien es cuestión de grandeza.